Hola, hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a trabajar con popotes o pitillos y bueno, vamos a recortar un pedacito de este y luego vamos a hacerle este corte a nuestro pitillo bien delgadito, si luego vas a meter tu dedo y hacer como especie de una flor. Estos van a ser nuestros pistillos de la flor. Vamos a usar la cera de la vela y vas a ir simplemente poniéndole en las puntitas de nuestro pitillo para lograr unas bolitas pequeñas en las puntas, como le estoy haciendo acá y luego vamos a dejar secar. Les recomiendo que usen mejor una vela blanca o amarilla dependiendo del color de sus pistillos, lo que tú quieras hacer con tus pistillos. Bueno, vamos a usar pintura amarilla y vamos a pintarlas todas. Realmente esta es una manualidad muy bonita, muy sencilla y muy práctica. En el video anterior les mostré como hacer los otros pistillos que son con alambre y fécula de maíz, pero bueno, esto es con cera de vela. Dejamos secar y luego lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con botellas plásticas. Vas a recortar un pedacito de tu botella plástica, vas a usar un marcador que no sea permanente y vas a marcar un círculo. Luego lo vas a recortar y trata de usar la misma marca del círculo para todas las florecitas para que se vean del tamaño que sea similar. Luego vamos a marcar un puntito y unas rayitas así como lo estoy haciendo porque de esta forma te vas a guiar para que tus pétalos se parezcan en el tamaño. Vas a cortar, no todo hasta el puntito, sino hasta acá y vamos a hacer cuatro de estos cortes, ¿ok? Muy bien, ahora vamos simplemente a hacer como especie de un corazón porque vamos a hacer como un trébolo y simplemente le haces una forma bonita y cortas las puntitas como lo estoy haciendo acá. Y bueno, yo en el video anterior les mostré cómo hacer otro tipo de flores. Si quieren pueden ir al video anterior y ver los estilos diferentes que tengo y las flores diferentes que tengo y también muestro cómo hacer las hojas que en este video no lo voy a enseñar porque ya lo mostré en el video anterior. Simplemente borramos y ahora vas a levantar los pétalos. Dos de estos los vas a poner hacia arriba y vamos a usar nuestra vela. Vamos a encenderla porque vamos a trabajar con el fuego. Ten cuidado de no quemar. Mira, así hacia arriba vamos a levantarlo para que así no se van a quemar todos los pétalos, ¿ok? Si se te llega a quemar alguno de estos, te llega a quedar la marca negra no te preocupes porque eso se puede cubrir con pintura y realmente no se ve feo. A mí se me quemaron varias y las dejé así. Se ve bonito, no se ve desagradable. Vamos a tratar de hacerlos en todo. Y como les estaba comentando, en este video no les voy a mostrar cómo hacer las hojas, sino voy a enseñarles cómo trabajar con el resto de nuestra botella. Porque a veces tiramos esos plásticos. Bueno, les voy a mostrar qué podemos hacer. Con esos restos de botella para así no poder, no tirarlas y poder usarla al máximo en nuestra botella plástica. Ok. Ya hacemos el último pétalo. Lo pasamos muy bien, muy bien en las orillas y da un... El final, el resultado es como cristalino. Y queda muy dura el plástico. Entonces se ve muy bonito. Y mira, se me quemó, así que no te preocupes. Vamos a usar pintura de uñas rosada y vamos a pintar desde adentro. Y lo que vas a hacer es que vas a hacer todas las hojitas o todas las flores y los pétalos del mismo color de pintura. Yo estoy usando rosada. Tú puedes usar naranja, amarilla, dependiendo el color de las hojitas que quieras, de las flores que quieras usar. Mira, qué bonito. Se ve como cristalino y realmente me gusta mucho. Ok. Ya tengo aquí una hecha. Ya está seca. Y ahora vamos a usar nuestro pistilo. Lo que vas a hacer es que vas a recortar el pitillo acá en la mitad. Y luego vas a usar un poquito, sea de silicón, pegamento, el que tú tengas. Si tienes silicón frío también lo puedes usar. Yo voy a usar silicón caliente porque realmente esto no se va a notar. Y vamos a enrollarlo completamente nuestro pitillo, nuestro cupón. Y nos tiene que quedar así. Ahora vamos a usar algo caliente. Si tienes un clavo o tienes esta herramienta lo puedes hacer. Ok. Vamos a hacer un círculo, un hoyito acá. Y esto blanco que se les está notando al plástico. No te preocupes que esto cuando se enfríe vuelve a su color normal. Miren aquí está el hoyito que hice. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter nuestro compote, nuestro pitillo por allí. Lo metemos y mira el resultado. Qué linda se ve la flor. ¿Vieron qué bonito se ve? Es muy diferente. No hay que estar gastando mucho. Bien, todo lo tenemos en casa. Muy linda mi flor. Y miren aquí tengo diferentes. Unas amarillas también. Y bueno, ahora vamos a trabajar con ellas. Ahora, lo que les quiero mostrar. Bueno, con una botella verde vamos a hacer nuestras hojas. Pero no les voy a mostrar porque ya les mostré en el video anterior. Sino con lo que sobra de la botella. Vas a hacer esto en la vela y vas a ir dándole forma. Vas a cortar estas tiritas. No son del mismo tamaño. Todas algunas son grandes, otras más pequeñas. Simplemente vas a ir dándole forma porque esto nos va a ayudar a que sea como un tipo de montecito para nuestras flores. Y nuestras hojas. Y es muy, muy fácil. De esto dice varios. Y esto van a ser los adornos para mi ramo de flores. Y así usas toda la botella y no tienes que tirar los pedacitos que te sobraron. Puedes usar un pitillo o este alambre. Si tienes también palitos puedes usar. Lo metes aquí adentro con un poquito de silicón. Ahora vamos a usar esta cinta que es para flores. Vamos a comenzar a enrollar acá arriba porque no queremos que esto se vea al momento de meterlo en nuestro envase. Y aquí vamos a empezar a agregar nuestros adornos de plástico. Nuestras ramitas. Vamos a ponerle también una hoja. Y si quieren ver cómo se hacen estas hojas simplemente vayan a mi video. Que al final les voy a dejar el link para que vayan directo a ese video. Ok, listo. Ya está acá. Simplemente cortas. Aquí abajo. Y ya tenemos. Y de esto vamos a hacer varios. Miren qué bonito se ve. Ahora vamos a usar varios de estos tiritas de botella. Perdón. Y vamos a enrollarlos. Esto simplemente es para adorno. Es opcional. Y mira aquí está mi ramo de flores. Qué bonita. Se ve muy 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 bonita. Es un excelente regalo para San Valentín, para el Día de las Madres, para alguien especial. Bueno, vamos a usar una botella. De preferencia oscura. A cualquier adorno que quieras ponerle al final estoy usando silicón caliente. ¿Por qué? Porque en el futuro si yo quiero cambiar de envase es muy fácil quitar el silicón caliente de la botella. Si quieres cambiarle de decoración puedes usar la misma botella. Entonces no necesitas estar buscando otras botellas porque puedes, esta la puedes usar para diferentes actividades. Y no le voy a poner mucha decoración porque el protagonista de esta manualidad son las flores. Entonces el envase no tiene que llamar mucho la atención sino las flores. Ok. Vamos a meterla en nuestra botella. Vieron que hice uno de alambre también. Lo arreglas bien, lo pones a tu gusto y mira que hermoso ramo de flores se lo puedes dar a alguien especial, a tu mamá, a quien tú quieras. Amigos, ¿qué les pareció esta manualidad? ¿Les gustó? Si es así, regálame un dedito arriba. Comparte este video en tus redes sociales. Y no olvides dejarme un mensaje porque me encanta leer sus comentarios. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao. Chao.